Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos a Cuaroni. Hoy estaremos hablando acerca de la barra estabilizadora. Cuando nosotros vamos manejando, el carro está sujeto a varias fuerzas. Y sobre todo, cuando vamos en carretera y vamos a agarrar una curva. Esto ya lo vimos anteriormente en el programa de alineación de los vehículos. Cómo se comportan los elementos de la suspensión en el vehículo. Pero lo vamos a retomar un poco para hablar más acerca de la barra estabilizadora. Pues bien, les decía, cuando nosotros vamos en el carro y agarramos una curva. Si es una curva a la izquierda, pues el carro va a hacer este balanceo. La llanta que va por el lado exterior de la curva se va a comprimir. Mientras la que va por el lado interior de la curva se puede levantar. Y la carrocería del carro igual se va a inclinar. Para evitar este fenómeno es que se utiliza la barra estabilizadora. Y la barra estabilizadora, pues no es más que una barra de acero con propiedades elásticas. Que lo que va a hacer básicamente es compensar esto. Que por un lado, el carro no se incline tanto, sino se mantenga más recto. Para que las dos llantas tengan siempre un buen contacto con la carretera. Recordemos que las llantas, dependiendo el perfil, se van a deformar más o menos. Entonces, si es una llanta de un perfil muy alto, cuando nosotros agarramos la curva, la llanta tiende a ser esto. Entonces, el parche de rodadura se disminuye. Si a esto le añadimos que del otro lado la llanta se nos puede levantar, pues de no ser por la barra estabilizadora, podríamos tener algún accidente. Entonces, su importancia va a estar en dos cosas. La primera, en que va a ser un confort de marcha mucho mejor, porque no vamos a andar moviéndonos tanto. Y segundo, y lo más importante, va a ser la seguridad. Porque esto nos permite controlar muchísimo mejor el vehículo. La barra estabilizadora la vamos a encontrar en todos los vehículos en la suspensión delantera. En algunos vehículos de muy alta gama, digamos, vehículos deportivos, la podemos encontrar en la suspensión trasera. También, por ahí en la carretera vamos a ver que en algunos camiones también utilizan barra estabilizadora, barra de torsión en la parte trasera. Un ejemplo de esto es, una vez me tocó ver una van, una panel, una panel algo grande, a la que transportaban ciertos productos, pero por comodidad de las personas que los transportaban, porque también les servía para vender, hicieron unas estanterías. Pero las estanterías las hicieron a los costados. Y el centro lo dejaron vacío, pues el pasillo, ¿verdad? Para poder pasar. El problema estaba es que eran productos muy pesados. Y cuando esta camioneta o esta van se iba a carretera, pues todo el camino se les iba haciendo así. Era bien, muy difícil, muy difícil manejarla. Había que andar muy despacio porque, pues sí, se iba de lado, porque el peso, como lo tenía, pues a los lados vencía al vehículo. Entonces empezamos a ver qué podíamos hacer. Esta camioneta de fábrica no traía una barra estabilizadora atrás. Entonces se le adaptó una. Se hicieron ahí los ajustes, mediciones, se consiguió la barra, se le colocó. Y el problema sí disminuyó muchísimo. No fue una solución al 100%, pero sí, más o menos, en un 85-90% se solucionó el problema gracias a la barra estabilizadora, que lo que hizo fue evitar que el vehículo se balanceara tanto. ¿Por qué? Porque la compresión de un lado la transmitía al otro, entonces la carrocería andaba más estable. Esto permitió, por supuesto, un mejor confort de marcha y sobre todo la seguridad de poder salir a carretera con el vehículo. Por supuesto, no a grandes velocidades, pero sí mejoró muchísimo. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita de notificaciones. Esto fue Ignición.